Hola país, hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Televisión con Amigos. Sí, escuchaste bien, comienza a partir de este momento Televisión con Amigos. Música, entrevistas, juegos, diversión y mucho más. Bienvenidos a Televisión con Amigos, familia, ¿cómo están todos? Estamos de vuelta, sí. Tengo un montón de cosas que contarte. ¿Cómo date? Porque esto recién empieza. Música, entrevistas, juegos, diversión y mucho más. Música, entrevistas, juegos, diversión y mucho más. Gracias. Bueno, muy pronto vamos a salir a las pistas. Nosotros somos Lean y Lapicuban. Los invito a seguirnos en todas las redes sociales. Vamos a estar en todos lados. Así que no tenés excusa para no encontrarlos. Lean y Lapicuban. Seguimos, seguimos en Televisión con Amigos y estamos con la re-banda, la Juando Group. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien, sí, sí. ¿Cómo está? ¿Qué lindo estés con nosotros? Contanos, ¿cómo fue creado la banda? ¿Cómo fue creado el nombre y todo? Quiero saber todo. Ellos ya vienen hace años tocando, ¿no? Hace dos años, bueno. Dos años tiene la banda y bueno, está haciendo música peruana con guitarra, ¿no? Qué lindo, qué bueno. Yo me integré tarde con ellos. Él vino tarde. Pero está, está con la banda, la están rompiendo. Yo quiero, te voy a sacar el micrófono porque yo quiero escucharlos a todos, a toda la banda. Yo, vos también, seguro. Vino, nombre y todo. Apellido, nombre, clase, escuela, todo. Bueno, yo soy César Darío Domínguez. Toco el bajo en la Juando. Yo vengo de distintas bandas. Estuve tocando con Siete Lunas. ¡Epa! Estuve tocando con La Cumbia y ahora estoy aportando lo mío con la Juando Group. La Juando Group, qué lindo. Estás con el bajo. La guitarra, la guitarra. Es la guitarrista de profesional. Bueno, un saludo a toda la gente. Mi nombre es Horacio Reynoso. Y nada, hacemos canciones del recuerdo, canciones peruanas. Y bueno, todo lo mejor. Quiero mandar un saludo al pequeño Juando, que seguramente va a mirar el programa. Y un saludo a toda la gente que nos apoya día a día. Sabés que estamos en Televisión Teleoriente de Perú. Así que se van a sentir identificados con la música que están haciendo la Juando. Seguimos, seguimos. Se escucha, ¿eh? ¿Cómo estás? Nombre y escuela. Bueno, mi nombre es Agustín Morán. Un placer estar acá en el programa. Tocando acá con el señor, que es un grosso de la música. Un saludito a quién. A todas. La gente de Mendoza. Un saludo grande. Seguro si nos están viendo. Así que nada, feliz de estar acá. Qué lindo, Mendoza, Mendoza. El buen vino argentino. Vamos con la timbaleta. Vamos. Suena esto, ¿no? A ver. Qué lindo. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián Pereira. Timbalero. Y agradecerle a los muchachos por dejarme compartir con ellos. Qué lindo. Saludo a la gente. Saludo, saludo. Vamos. Y estamos con... Eso sería Bongo y esto sería la tumba, ¿no? Bueno, vecino, nombre y colegio. Mi nombre es Gastón Acosta. Me conocen todos por Zoguita. Así que quiero mandarle un saludo a toda la gente que está mirando hoy el programa. Y bueno, agradecer a vos, a Horacio y a todos los chicos por... No, es un amigo, a un amigo de la casa. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con la banda La Juando Group. Y bueno, no perdamos tiempo, Ari. Se presenta en televisión con amigos La Juando Group. Eso. Escuchala. Y aquí llegó La Juando Group. ¡Hueva! Si tú no me quieres querer, igualito. Si tú no me quieres mirar, igualito. Si tú no me quieres besar, igualito. Si tú no me quieres amar, igualito. Buscaré otro querer que me sepa comprender, que me amará mucho más que tú. Y me amará mucho más que tú. ¡Hueva! 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 Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora, por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Dice la gente que yo vivo soñando, que no me quieres, que de mí te estás burlando. Que soy un loco por haberme enamorado, de aquella flor, con la experiencia más quitado. ¡Hueva! Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más. Eres pecadora, mujer pecadora, que importa lo que diga el mundo, te amo señora. Eres pecora. ¡Como suenan sus timbares? Mi amor esta noche, no, te lo dice la mundo, bro Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se lo llevo al viento Para qué soñar si estoy despierto Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se lo llevo al viento Para qué soñar si estoy despierto Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero beber de tu boca la miel Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Esta noche no, esta noche no, 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 no Quiero tus besos Esta noche no quiero beber de tu boca la miel En tus ojos una lágrima no quiero ver Esta noche no, esta noche no, 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 no Quiero tus besos No, 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 no Seguimos en televisión con amigos Y estamos con Pedro ¿Cómo estás Pedro? Qué lindo hermano ¿Cómo andas en tu tiempo? En serio Te veo en todos lados Están haciendo eventos para Día del Niño Estamos preparando con los abuelos Para estar el Día del Niño en todos los lugares Y en todas las ciudades También hoy estamos con los de Alvear Que también van a estar colaborando Así que siempre activo Siempre activando y siempre colaborando Y siempre te invitamos También a vos a participar Vamos a estar Queremos aprovechar y saludar a Marcelo Agüero Que está full Está full trabajando Como candidato a intendente De Quilmes Y está trabajando en todos los barrios Así que un abrazo grande A Marcelo Y todo el apoyo también de nosotros Y bueno Contanos Contanos Pedro Marcelito Agüero Es candidato a intendente En la comuna de Quilmes La verdad que le decíamos A lo mejor Un monstruo Marcelo Ya lo conocés Sabés cómo es Pero te prometo Que muy pronto va a estar en tus estudios De grabación Hablando de esto Que es la política del distrito Y vamos a decirle Toda la suerte del mundo Marcelo Soy un colaborador de él Un tipazo Ya lo conocés a los agüeros Sí, sí Bueno Saludos a Marcelo A Ezequiel A Carlito Carlito Juárez El primo también Y bueno Son A todos los agüeros A todos los agüeros A todos los agüeros A la familia Así que en este estudo Muy pronto Marcelo Agüero Con toda su banda Qué lindo Pedro Nosotros seguimos Ahí me está haciendo Señal director Que ya están preparados La banda Así que vamos Compartir La música ¿Qué te parece? Dale, dale Que se vayan preparando Los de Alvear Vamos Teatro Ópera presenta Uriel Lozano Sábado 19 de agosto Uriel Lozano Hasta allá en el cielo Yo te voy a amar Uriel Lozano El día ópera Adquirí tu entrada Por Tiquetec O en el teatro Avenida Corrientes 860 Cava Y yo le doy Uriel Lozano ¿Cómo estás familia? Espero que estén pasando bien ¿Viste lo que tenemos? Bueno, y eso Se llama Francisco ¿Cómo estás Francisco? Todo bien Ale Qué lindo Grupo Alvear Cuéntanos Los de Alvear Los de Alvear ¿Por qué los de Alvear? Bueno Nos juntamos Un grupo de amigos Y parientes Porque también hay familia Y vecinos De pibe De la infancia Y la mayoría músico Y bueno dijimos Vamos a armar algo Y así salió Armamos los de Alvear Porque vivimos en una avenida Que se llama Alvear Alvear Y vivimos todos casi en la cuadra Bien Saluda a todos los vecinos Porque son los que apoyan Cuando hacen los ensayos Lo que están ¿No? Un fuerte saludo Un lindo saludo para todos Gracias por apoyarnos A todos los que nos siguen En nuestras redes también Qué lindo Este Y un abrazo Yo quiero tomar un atrevimiento Y quiero que todos saluden ¿No? Seguro que están todos esperando Ahí para que nos saluden Bueno empezamos acá con la guitarra Dale ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? Apellido, nombre y colegio Le des mal Luis Bueno yo estoy tocando la guitarra El grupo se armó ahora Nos llegó el año todavía Hace muy poquito Y somos cuñados Ah bueno Bueno Lo dejamos ahí entonces Gracias Luis Bueno En el Guiro ¿A quién tenemos? Marcelo Y bueno Gusto Estar con ellos también Todos El facha del grupo El facha del grupo Facha Es chiquita Así que bueno Qué barro Seguimos con el bajo Bueno Mi nombre es José Es apellido Amigo de infancia De Luis y Francisco Y bueno Y de los músicos Qué lindo Che Qué lindo El bajo Es un instrumento El bajo Que es esencial Qué lindo Vamos atrás A ver en la tumba Luisito Luisito Hola Muy buenas tardes Y bueno Me llamo Luis Y bueno Estamos acá en esta formación Que hace poco Bueno Pero con Fabián Hace años que nos conocemos Con Luisito también A mi infancia Y bueno Como dijo Francisco Esto es una familia A familia De múlcica y asado Y bueno Y salió esto Lo que es Los de alvear Qué lindo Vamos a estar atentos Cuando van a ensayar Porque hay asado Dijeron Vamos Sí Sí Siempre 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 Qué lindo Y bueno Mirá la silueta Seguimos con Este es el más grosso El más grosso La timbaleta Mi nombre es Walter Mencilla Bueno Un gusto estar acá Con ustedes Compartir esta fiesta Así que bueno Mirámos para adelante Siempre Somos de Chingolo Para el mundo Así que vamos Con todo Chicolo para el mundo Qué lindo Bueno Gracias chico No perdamos más tiempo Yo lo quiero escuchar Vos también Francisco A romperla Sí Se presenta En televisión Con amigos Los de alvear Escuchalo No sé por qué me pides Que te olvide Si sabes que sin ti No viviré Te quiero como nunca había querido Si tengo que olvidarte Moriré Mi vida está pendiente De tu vida Te amo más allá De mi razón Yo sé que tienes miedo A las mentiras Porque sufriste mucho Por amor Te juro por mis ojos Que yo nunca te mentí Te juro por mi vida Que no me burles de ti Te juro que te quiero Y que nunca te engañé Te juro amor Que de ti me enamoré No sé si yo seré correspondido Quizás estés sudando Quizás estés sudando De mi amor Sé que tienes miedo A que te engañé Porque tú ya conoces El dolor Te juro por mis ojos Que yo nunca te mentí Te juro por mi vida Que no me burles de ti Te juro por mi vida Te juro que te quiero Y que nunca te engañé Te juro amor Que de ti me enamoré Te juro amor Que de ti me enamoré Te juro por mi vida Baila locativa Arriba ¡Eso! Ahí va Con fuerza Clásicos Santa Fe ¡Eso! Ahí va Santa Fe ¡Eso! 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 Que renunciaste a todo Por seguirme a mí Tú que me diste sueños Me diste paz Y que estuviste siempre Cuando te llamé ¡Eso! No sé si te busqué Por soledad o por qué Tal vez me equivoqué No quise hacerte mal Simplemente Te necesité No No pienses nunca Que yo te mentí Yo cuando dije amarte Lo sentí Equivocado No sé que te amé Hoy Hoy En el vacío Que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar Eso ¡Locura! 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 Ahí va Tú que renunciaste a todo Por seguirme a mí Tú que me diste sueños Me diste paz Y que estuviste siempre Cuando te llamé Yo No sé si te busqué Por soledad o por qué Tal vez me equivoqué No quise hacerte mal No quise hacerte mal Simplemente Te necesité No No pienses nunca Que yo te mentí Yo cuando dije amarte Lo sentí Equivocado No No Sé que te amé Hoy En el vacío Que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar ¡Eso! ¡Locura! ¡Eso! ¡Eso! ¡Locura! ¡Eso! ¡Locura! ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anochecí Y necesito saber ¿Qué será de ti? Marchaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que este hacer de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¡Luisito! ¡Echicolo! ¡Echicolo! ¡Puente! ¡Luisito! ¡Luisito! ¡Puente! ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber toda tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anochecío Y necesito saber ¿Qué será de ti? Marcharte sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa, la vida nos está dejando atrás Yo necesito saber, ¿quién será de ti? Déjame por qué hace un año que no hablamos Para no ver aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más ¡Locura! ¡Báilalo, pichudín! Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti porque soy de ti y te quiero como antes mucho más ¡Chicata! ¡Chau! 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 Muy elegante Se viste en la moda En la discoteca ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios tenemos trabajo de a poco, pero constante. Despacio, pero constante. Acá están las redes. Igual recordarnos las redes, dónde buscarlos, dónde contratarlos. Contanos todo. En el Facebook estamos en Rejunte Cumbia Santa Fecina. Y Instagram, el-rejunte-rejunte-santafesino. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, ¿cómo se armó? ¿Cómo surgió? Es más, vamos a hacer lo siguiente. Les doy el micrófono a ellos dos y que nos cuenten todo, porque seguro que te acomodaste para escucharlo. ¿Cómo fue el rejunte? ¿La historia del rejunte? A ver, contanos. Mirá, como la palabra lo dice, el rejunte. Somos unos amigos del barrio, parientes, que nos juntamos a la música. Y bueno, hace tres años que le venimos dando lindo, con ganas. Sí, la verdad que venimos dándole con todo, ensayos a full. Somos todos unidos de amigos, parientes. Nos llamamos todos muy bien, por suerte. Y nada, dándole para adelante siempre, metiéndole onda para todo. Qué lindo, qué lindo. Sabes que siempre los veo, los veo que están juntos en todos lados. Y cada vez suena más lindo, ¿eh? Rejunte sonando, está sonando. La verdad que... Saludos, saludos. ¿A quién le mandamos saludos? Bueno, yo quiero aprovechar para mandarle, enviarle un saludo a la señora Patricia Chepó, que gracias a ella siempre nos da un empujoncito. Y bueno, y para la familia, para mi familia, y para la familia de los músicos. Que sin el apoyo incondicional de ellos, no podríamos hacer nada. Sí, es así. La verdad también, yo también. Saludos para todos, para la familia, para amigos. Para la señora Patamén, Patricio Campo, que ella también nos da una mano. Para Pachi, el chofer nuestro, Pachi. El Pachi. El Pachi. Sí, llegamos siempre puntuales a todos, la verdad que se porta de 10. Y la familia, acá también presente, amigos, saludos para todos. Siempre, 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 todos. Bueno, ahí el director me está haciendo seña. No esperemos más, queremos escucharlo a ellos. Se presenta en televisión conmigo el rejunte santafesino. Escuchalo. No puedo negar, aunque quiera, que un día fui tuyo. En momentos felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo apartarme de ti, ni tampoco lo intento. Haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí, y de mi corta historia. Tu tierna manera de amar, ya la sé de memoria. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo. Quiero olvidar tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas, hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Chicho Récord Martina Ahora conozco tus miedos, tus celos, tus sueños. Ahora conozco también tus defectos, pequeños. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo. Quiero olvidar tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero entre sábanas blancas, hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Quiero olvidar tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas, hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. 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 Quítate todo, todo, todo Bonita y mantegrosa Así te conoce A mil veces cantaré Porque no fuera la ilusión Y para el genio Chechirichay Para que no baile la gente linda De San José ¡Rejuche! Solo me queda el recuerdo De cuando te tuve Aquí entre mis brazos Trato de olvidarte a diario Es imposible porque aún te amo Sé que me porté muy mal Y lo debo pagar Por eso estoy sufriendo Pero aquí nadie es perfecto Si te fallo y te juro lo lamento Mueve mi amor Estoy llorando por ti Es imposible ahora olvidarte Y aunque ha pasado mucho tiempo Tengo ganas de encontrarte Es demasiado amor Reteniéndolo Oh, 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 oh Vuelve mi amor Estoy llorando por ti Es imposible ahora olvidarte Y aunque ha pasado mucho tiempo Tengo ganas de encontrarte Es demasiado amor Demasiado amor Y Jorge ¿Esto va a andar o no? ¡Eh! ¡Rejuche! ¡Eh! 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 Se me acaban los recuerdos Se me acaba el aire Si no estás conmigo Solo tu fotografía Será mi estrella cuando acabe el día Estoy perdido si no te tengo Todo tu perfume Cuando estoy durmiendo Se oscurecen mis mañanas Y en las noches un frío silencio Vuelve mi amor Estoy llorando por ti Es imposible ahora olvidarte Y aunque ha pasado mucho tiempo Tengo ganas de encontrarte Es demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Y en las noches un frío silencio Y en las noches un frío silencio Y en las noches un frío silencio Sincronización ¿Qué serás si no estás tú? ¿Qué serás si no estás tú? El sol ya no alumbra el día, quedará redimisada Con esos melodías que no saben los cantares De vos a mí tú me entiendas Siento el murmullo de tu voz Que me dices que todo es amor Candide sozón, de agua en el sol Son lágrimas del corazón Candide sozón, de agua en el sol Son lágrimas del corazón 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 Voy detrás de ti, porque eres la luz, que ilumina mi mañana, ya te muevo la mitad Voy detrás de ti, siempre voy a morir, contigo amor, no me quema el sol Por el camino triste de la vida, contigo amor, no importa si es su amor, porque tu corazón está contigo Si el sol ya me alumbra, se apagará un día, y la noche oscura, el mar es mi vida Y tus ojos de cielo me iluminarían, y tus ojos tiernos conmigo estarían Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandonen en pleno vuelo, ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por eso Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo Ninguno de tus amigos ahora te rodean Poco a poco se borraron, no los busques más La vida es como una placa, una dura caída Y desde el ser que has mirado, hoy te pisa al pasar No olvides asombrar el destino así, solo nuestras tumbas para seguir La vida se alimentaría para sufrir, llegar de lucha firme, también morir La vida es como una, 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 una... ¡Aplausos! 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 ¡Qué lindo! ¿Y hay canciones nuevas? Y posiblemente. Estaba laborando por eso. Lo dejás con intriga. ¡Qué bueno! ¿Ya tiene título lo nuevo del 2024? ¿Ahora? Sí, sí, sí. Doble Impacto Mágico. Doble Impacto Mágico es el título que se le dio. Bueno, este álbum nuevo Es la continuación del Impacto Mágico Exactamente En el 2022 Lo contamos en televisión con Amigo Y bueno, gracias a usted Mucha buena suerte Mucha suerte nos trajo Y estamos con eso Y esto es para más Es hermoso lo que haces Con la guitarra No, no Después de estos álbums tropicales ¿Tenés pensado en volver a hacer las baladas? Hay un par de canciones Propas Que escribí hace tiempo Y sí, después que paremos un poco con lo tropical Quiero volver a relanzar Lo que es balada romántica Qué lindo Gracias Franco, gracias por compartir todo esto Por tu música Y por, bueno, dejarnos esto Con esta inquietud para lo que se viene Ahora ya te está proyectando para el 2024 Qué lindo, Franco Gracias Muchísimas gracias a todos ustedes A toda la producción A la gente A todos Por toda la buena onda Y la buena vibra de siempre Franco La voz romántica La última vez que me vieron Me pusieron el último romántico El último romántico Así le puso Sabina a Bustamante La cantante, sí Qué lindo Bueno Y ahí más Seguieron las redes Y más Franco A full Gracias, Frankito Muchísimas gracias Hola amigos de Buenos Aires, Argentina Isabela Guadalupe Guevara Localista de BXS Brindis por siempre Y los invitamos a disfrutar nuestra música romántica Este 27 de agosto En el Gran Rex No faltes BXS Brindis por siempre Gran Rex 27 de agosto Buenos Aires, Argentina Y acá estamos Acá estamos con Crítica Constructiva Tenemos un espacio para hacerles a todos Estamos muy contentos también porque Nuestro nuevo disco Son todos temas propios Mirá Tenemos un solo cover Que es Lunes por la Madrugada Que ese tema lo grabamos con el guitarra original de la banda Los Abuelos de la Nada Con el Gustavo Basterrica, el Vasco No me digas Y además Tenemos un tema dedicado En homenaje a los héroes del árbol Juan Que lo hicimos con mucho respeto Y muy pronto lo vamos a lanzar en nuestras redes sociales Con videoclip incluido Así que Con mucho respeto De parte de Crítica Constructiva Para ellos Qué lindo Bueno, sigan en las redes Porque todas estas novedades Los puede ir viendo Como se está procesando todo Así que Gracias Se presenta en Televisión Unidos Crítica Constructiva Escuchalo Crítica Constructiva Crítica Constructiva Lenguas arden ya, carecen de lealtad Generan destrucción, ignoran sus decir Su mundo de violencia, se ven vías de extinción Ya no mires al pasado, que un nuevo día vendrá Y si así lo quieres, podrás ver el nuevo amanecer Tu alma tendrá paz, alejándose del mal No te olvides de vos, que la traición ha de llorar En este ambiente hostil, el mal ya se extinguió Ya no mires para atrás, que el sol vuelve a salir Y si así lo quieres, podrás ver el nuevo amanecer Y si así lo quieres, podrás ver el nuevo amanecer ¡Gracias! La tormenta ya ha pasado, ya sale el sol de nuevo Te sientes libre ya Es un renacer Sin olvidar lo que un día fue Nuestra historia 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 ¿Cuál es tu rumbo en esta vida de hoy? Fuiste golpeado varias veces por tu destino ¿Cuántos fracasos presenciaste? Sin embargo nunca dejaste de creer Naufragaste perdido en un mar de licores Callejones sin salida Bellas diablas alrededor No pude soportar, caí en la tentación Hasta que un día mi cuerpo se cansa de tantas guerras Tan absurdas Por negocios para Dios que menos tienen Y los de guantes blancos frotan sus manos Hay que haber boletas y billetes A más no poder No pude soportar, caí en la tentación Petróleo y tierra es quien da más Sus lemas preferidos en tiempos de hoy Eso choca mi ventana Es hora de despertar Al mundo donde cada día cae uno más Pasa que un día mi cuerpo se cansa de tantas guerras Tan absurdas Tan absurdas Por negocios pagan los que menos tienen Y los de guantes blancos frotan sus manos Al que no son de guantes blancos frotan sus hijos Llegamos al final Qué hermoso estamos pasando Qué lindas las bandas Que estuvieron los amigos Y bueno Y nos despedimos con este video Disfrútalo, nos vemos Óyeme Por favor No digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí Realmente enamorada En sus casas con las manitos bien arriba Para todos ustedes Amiga, amiga Óyeme, por favor No digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí realmente enamorada Sé que tú pensarás Que esto es un juego Que esto es un juego Entre los dos Amigos Te juro que esta vez Ahora Ahora Amiga mía lo amo tanto Y sé que él a mí también me adora Para ti Para ti Sé que soy La gran culpable Entre los dos Amigos Compréndelo Compréndelo Ahora Amiga mía lo amo tanto Amiga mía lo amo tanto Amiga mía Sé que estoy quitándote El nombre de tu vida Amiga mía sé que estoy matándote Y es lenta tu agonía Amiga mía no es difícil decirte Amiga ahora Amiga mía lo amo tanto Y sé que él a mí también me adora Y sé que él a mí también me adora Amiga mía Amiga mía Perdóname Muchísimas gracias